Hola, vamos a continuar con la presentación que está en el Google Classroom sobre el tema de diferenciales. Y para eso vamos a ver otro ejemplo, además del video que ya también está ahí arriba. Este es un ejemplo un poquito más aplicado. En este nos piden estimar la cantidad de pintura. Para eso recuerden que la cantidad de pintura pues no se mide, bueno, se mide en unidades de volumen. Entonces eso tómenlo en cuenta, ¿no? Cantidad de pintura. Que se necesita para aplicar una mano de 0.05 centímetros, ¿ok? A un domo semiesférico que tiene un diámetro de, aquí me equivoqué, de 50 metros. Bien, ¿cómo vamos a hacer este cálculo? Bueno, hay una forma que es la forma exacta, ¿ok? La forma exacta que les voy a platicar, esa no la vamos a hacer. Porque nos están pidiendo estimar, no hacer el cálculo exacto. El exacto, sin embargo, sería calcular el volumen del, es el domo semiesférico, ¿no? Bueno, tiene un diámetro de, que es de 50 metros. Y luego, ese mismo domo de, le ponemos una capa de pintura. Y esa capa de pintura hace que su diámetro pintada, le vamos a poner de primo, o sea, 50 metros más 0.05 de un lado y del otro, ¿no? Porque tiene una capa de pintura de este lado y otra de este lado, ¿no? Una mano. Entonces, pues, lo tiene de un lado y del otro. Entonces, con eso podemos calcular el volumen de los dos. Sí, del que tiene pintura y del que no tiene pintura. Ahora, si restamos D prima, uy, perdón, calculamos D prima menos D, nos daría el volumen exacto de pintura que nos están pidiendo, ¿sale? Bueno, lo correcto sería el volumen con D menos el volumen de D, nos daría el volumen exacto, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo aproximado o estimado utilizando diferenciales. Para eso, volvemos a hacer nuestro dibujo del domo. Sabemos que el domo tiene un radio. Sabemos que el radio son 25 metros, porque es la mitad del diámetro, ¿verdad? Sabemos que a ese domo le ponemos, o le vamos a poner, una capita de pintura. O sea, ese pequeño incremento va a ser nuestro dr o delta r. Ese dr o delta r es de 0.05 centímetros. Observen y tengan mucho cuidado que no son las mismas unidades. Hay que hacer una conversión en algún momento, ¿eh? ¿Cómo se saca el volumen de una esfera? Esfera. Cuatro tercios de pi por radio al cubo. Pero, profe, esto no es una esfera, es una semiesfera. Entonces, esto lo dividimos entre dos. Y por ledo el sándwich, esto sería... Aquí pongan un uno. Sería cuatro por una, cuatro. Cuatro por tres, seis. O sea, se hace cuatro sextos, mejor conocido como dos tercios, ¿verdad? De pi por radio al cubo. Entonces, este es el volumen de una esfera. Pero el dividilo entre dos ya sería de una semiesfera. El volumen de un domo. ¿Sale? Este símbolo horrible que está aquí es un número tres. Y la fórmula, les recuerdo. Bueno, y lo que queremos ahora es encontrar el diferencial de volumen. Bien, para encontrar el diferencial de volumen, pues derivo dos tercios, que es la constante que no le pasa nada, tampoco a pi, que es una constante. Y solo voy a derivar esta, que es r cúbica. Ahora, 3r cuadrada, ¿sí? Pero estoy derivando, o tengo más bien que hacer la derivada implícita. Entonces, la derivada de r es r... Bueno, a ver, corrijo. Cuando derivo r, tengo que dejar marcada la dr, el diferencial de r. Entonces, ¿qué es lo mismo? Fíjense cómo esto se escribiría así. De vdr, es decir, v' es igual a dos tercios de pi por 3r cuadrada. No más que el dr, digamos, lo pasé, lo despejé y lo puse del lado derecho. Quiero encontrar el diferencial de v. Y sustituyo, dos tercios de pi por 3, ¿cuánto vale r? 25 al cuadrado. ¿Y cuánto vale dr? dr vale 0.0005. Ah, pero, pero, ¿por qué? Porque esto está en centímetros y aquí ya está en metros. Está en centímetros. Para pasar los metros lo divido entre 100. Es decir, recurro al punto decimal dos veces. Es decir, agregué dos ceros, miren. Estos que están aquí. Y procedo a simplificar. Para eso, hay muchas formas. Les puedo recomendar que hagamos, por ejemplo, lo siguiente. 2 pi por 3, ¿sale? Por, ah, pero espérense. Antes de simplificar, pues aquí se simplifica. No, hay 2 pi por 25. 25 por 25, no sé si estén de acuerdo conmigo. Luego, esto se lee como 5 diezmilésimos, no sé si estén de acuerdo conmigo. Se dice 5 diezmilésimos. El pi sigue estando, el pi, perdón, ya está allá arriba, ¿verdad? Eh, ¿qué más podemos hacer? Vamos a ver. Fíjense cómo 2 por 5 es 10. ¿Están de acuerdo? Espero que estén de acuerdo conmigo. Y luego, ¿qué más podríamos hacer? A ver, veamos, veamos. Esto se puede escribir como 5 por 5 por 5 por 5, porque 25 es 5 por 5, ¿no? Entre pi, claro, mil. Y vamos a ver. Quinta. 10 mil entre 5 entre mil son 200, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Y otra vez. Quinta. 200 entre 5 entre 200 es... ¿Quién me ayuda? ¿40? No, ¿qué 40? No, sí 40, cómo no. 40. Y 5 entre 40 es 1 entre 8 por 5 por pi, o sea, hace 5 octavos de pi. Y esa es la respuesta súper simplificada. Si ya lo meten en la calculadora, esto les da aproximadamente 2 metros cúbicos. El único problema es que cuando nosotros lleguemos a la tienda de pintura y digamos, ¿me da 2 metros cúbicos de pintura roja? Nos van a decir, ajá, sí, cómo no, gracias. Porque la pintura no se mete, no se compra en metros cúbicos, se compra en litros o en galones, ¿no? Absurdo. Bueno, entonces, si alguien se acuerda, la conversión de un metro cúbico es que es igual... Mis números 3 me salen horribles, bueno, todos me quedan horribles, pero el 3 me sale... Me queda espantoso, a ver. Es mil litros en agua destilada. Entonces, esto sería aproximadamente igual a 2.000 litros de pintura para una mano o capa de 0.05 centímetros. ¿Sale, vale? Y esto es la aproximación utilizando diferenciales, ¿ok? De aquí para acá lo hice obviamente a mano o brazo con una calculadora, pues hubiera salido un poquito más rápido. Este método de acá hubiera sido el exacto, ¿ok? Y llegó mi niña, ahorita pedimos un sticker y ya acabó este problemita y ahorita les explico otro. Permítanme tantito.